Vamos a grabar. Ah, ya está grabando. ¿Cómo empezamos? Pues primero se lee el escenario y de ahí vemos, ¿no? Ya te dejé ahí el escenario. Bueno, tú estás en otra hoja de Excel, pero bueno. Dice, diseñar un esquema de entidad de relación que recoja la organización de la base de datos para contener la información sobre todas las carreteras del país, sabiendo que debe cumplir las siguientes especificaciones. Y ya habíamos hecho el diagrama entidad de relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues simplemente empezar a identificar todos los elementos, todos los tramos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, aquí estoy. Sí. Ahí se ve. Ah, ¿y qué nos dice el primer párrafo? Las carreteras están divididas en varias categorías. ¿Quiénes son mis dos entidades? Ya habíamos dicho. Carreteras. Carretera. Tramo. Y tramo. Y categoría. Y categoría. ¿Sí o no? Así como lo hicimos ayer. Carretera, tramo, categoría. Y nos dice otra vez. Las carreteras están divididas en varias categorías. Locales, comerciales, comerciales, nacionales y autovías. Ya habíamos dicho que eran las categorías. El tipo de carreteras. Así es. Así que ponle abajito. En lugar de categoría. Es tipo de carretera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y exactamente. Identifico que tiene solamente un nombre. Porque lo que nos aparece ahí. Locales, comerciales, regionales. Es el nombre del tipo de carretera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Un tipo de carretera, algún tipo y nombre. Exacto. Entonces ahí ya aplicaste primera forma normal. ¿Estamos de acuerdo? Primera forma normal. Es cuando se agrega el identificador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Verifico que todos los atributos sean anatómicos. ¿Todos los atributos son anatómicos? Sí. Y luego veo que es una entidad que ya está. ¿En qué forma normal? Binaria. En voice cut. Entonces automáticamente eso ya está terminado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero a carreteras le voy a agregar el ID-bajotipo porque esa es una llave foránea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Del otro lado, el ID-tipo es una llave primaria. Primary key. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, segundo parte. Las carreteras se dividen en tramos. Un tramo pertenece a una única carretera y no puede cambiar de carretera. Entonces veo tramo. Y dice, un tramo puede pasar por varias comunas. Interesado conocer el kilómetro de la carretera. ¿Kilómetro de la carretera de quién es? ¿A quién le pertene? Entonces, pole, kilómetro de la carretera. Y la comuna, donde empieza el tramo y donde termina el tramo. Entonces, el tramo va a tener el kilómetro de la carretera, tramo inicial, tramo final. Luego dice, para los tramos que suponen principio o final de carretera, interesa saber si es que la carretera concluye físicamente o es que concluye en otra carretera. En este caso, interesa conocer en qué carretera confluye y en qué kilómetro, tramo o comuna. En el tramo, todavía me falta la comuna. Ponle ahí abajo, comuna. Y vuelvo a darle lectura. Para los tramos que suponen principio o final, interesa saber si es que la carretera concluye físicamente o es que concluye en otra carretera. Entonces, la carretera, la carretera tiene un nombre. Así como también va a tener el kilómetro inicial de la carretera y el kilómetro final de la carretera. ¿A qué le voy a llamar que la carretera confluye? ¿Quién me dice? Pues es donde se juntan opciones, ¿no? De caminos. ¿Hacia qué otra ruta puede seguir? Entonces, la vamos a poner como ese atributo. ¿Cómo lo acabas de decir? Es que tiene un nombre ese tipo de... Sí, pero ahorita no nos sabemos el nombre técnico. Ahorita, ¿cómo lo vamos a llamar? Para identificarlo. Nada más. Es de crucero. Ahí está, pole, crucero. En la carretera. Ahora, dale zoom para que todos vean. Un poco más. Un poco más. Ahí está. ¿Todos ven? Perfecto. Entonces, empiezo a aplicar primera forma normal en carretera. ¿Qué puedo ver como primera forma normal en carretera? Pues, bueno, aquí ya le había puesto el ID, pero hay que poner primero ahí carretera. Como primary key. Entonces, el identificador de la carretera va a ser. ¿Qué más? Nombre. ¿Es un atributo atómico? Sí. Ok. Ahí vamos bien. ¿Qué más? El kilómetro inicial y el final me parece que tienen heredados de tramo. Es lo mismo que el tramo inicial y el tramo final. ¿Seguro? Es en un tramo como un catálogo. ¿Qué? ¿Los kilómetros? Sí, no podrían entrar. ¿Por qué? Eh, pues, porque te da, pues, dos, este, como dos vías, por así decirlo. Opciones. Pero es que esas no son vías, por eso, ¿qué hay que entender? ¿Qué es el kilómetro? ¿Qué es el kilómetro inicial? ¿Qué es el kilómetro final? Una unidad de medida determinante. Exacto. Así es sencillo. ¿Y también sería la velocidad? ¿Por qué la velocidad? ¿Para qué la velocidad? Si no me lo están pidiendo. Ok. Estamos de acuerdo que ningún elemento del caso nos dice las velocidades, ni nada por el estilo. No, más bien es que es como se tipifican las carreteras, ¿no? Exacto. Un tramo determinado tiene tal kilómetro. O sea, estás en la México-Pachuca y te dicen, en la México-Pachuca, kilómetro tal. Exacto. Entonces, por ejemplo, hacia la derecha, lo que sería la celda H15, ponlo, pon eso, para que lo vayan entendiendo. Lo que me acabas de decir. México-Pachuca. Y, por ejemplo, cuando tú vas en la México-Pachuca, que inicia en el kilómetro 10. Entonces, cuando sigues recorriéndolo, llegas a un tramo, ¿sí o no? Donde te dice, por aquí hay tortas, ¿sí o no? Sí. Porque, por ejemplo, vete a la celda I15 y vamos a decir que es el tramo, no sé, 8. Porque no sé qué tramo podría ser. O sea, aquí lo que entiendo es, digamos, entre el kilómetro 10, que es donde inicia la carretera, y el kilómetro 20, que termina, hay un adapso de 10 kilómetros. Y puede haber varios tramos. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Porque el tramo 1, digamos, que te va a llevar a los árboles mágicos. El tramo 2 te va a llevar a las comidas mágicas. El tramo 3 te va a llevar a dónde? ¿Estamos de acuerdo? Porque es el tramo y el nombre del tramo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque vamos a decir tramo 8. Y va a iniciar en el kilómetro, no sé, 16. Ponle todo eso. Profe. ¿Cómo, cómo? Ahí es donde ese tramo 8. Profe, pero no entraría como las comunas. Porque las comunas, yo tengo entendido que son parte de ese tramo. Y, bueno, pues ir en cada comuna hay, como decía, no sé, hay tipo de local. Pues ponlo completo, eso es lo que queremos. Así. Por eso te digo, tramo 8 en el kilómetro 16, la comunidad, la que ahorita te quieras inventar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es para entender cómo es esta relación de lógica. Lo que tienes en la celda H16, mándalo hasta la H20. Y, por ejemplo, ahora pon el tramo 9. Abajo del tramo 8. Y va a estar en el kilómetro 18. Y va a estar otra colonia, que es la comuna. Y invéntate lo que quieras. La cuestión es de que, por ejemplo, la que es del kilómetro... Sería 18, ¿no? Ah, no, es tramo 8 kilómetros, sí. La que está en el 16, ahí es donde tiene un inicio y tiene un final, ¿sí o no? Porque ese es el tramo inicial y el tramo final. ¿Sí lo entienden o no? Porque el tramo inicial de Tultetlac es en el kilómetro 16. Y va a finalizar en el 18. Y Santa Mónica va a iniciar en el 18. Y va a finalizar en el 20. ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden o no lo entienden? ¿El tramo 10 ya le va a pertenecer a quién? Exacto. Porque inicia en otro nuevo kilómetro. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Sí, pero se puede decir que mientras más va avanzando, obviamente van a aparecer nuevas colonias, ¿no? Exacto. Entonces, esto es a lo que vamos a tener una distribución de varios elementos a uno. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué podemos ver? Tengo el nombre de la carretera. Tengo dónde inicia y dónde termina. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tener el número de crucero o de cruce. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. ¿Qué son los datos que tengo ahí? Luego, ¿el tramo? ¿Qué tiene el tramo? O sea, es que aquí lo que yo veo es que el tramo debe ser un catálogo. Antes de que veas si son catálogos o no son catálogos. Primero hay que identificar los atributos. Es que tienen los kilómetros, ¿no? No, por eso. Primero, hay que identificar los atributos. Si ya están o no están en multivalorados, derivados. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Recuerda, primera forma normal. No te quieras adelantar. Así que otra vez. Es que aquí, para aplicarle primera forma normal, habría que aplicarle a tramo primero, ¿no? Que sería... Primero tienes que agregar el identificador del tramo. Ajá. Sería tramo. Sería agregarle ID tramo. Nombre del tramo. Donde inicia. Donde termina. Exacto. Y luego la comuna. ¿A qué comuna pertenece? Pero la comuna, más bien, sería... No te adelantes. Primera forma normal, nada más. Comuna. Porque es el problema de repente. Se quieren adelantar y todavía no se lo saben todos. El que ya ha eliminado este y quedaría de esta forma. Pero no se lo eliminó. Lo voy a decir. Porque este es el primary key. Y este primary key... Pero la comuna no tiene ID. Todavía no vamos con la comuna. Primera forma normal. ¿Cómo son necios? Cuando les diga ya directo quiero Quintam, no empiecen a chillar. Regreso. Regreso. Ya. Entonces, arriba en carretera agrégale bien su identificador porque ese tipo... ¿De dónde es? Ah, no. Ese ID tipo es de tipo de carretera. Exacto. Así que ahí hay que agregar que... En carretera hay que agregar el identificador de la carretera. Nada más desplázalo hacia abajo. Aquí... Ahora. Borra lo que tienes abajo para que no se confundan. Eso. Perfecto. Ahora empiezo otra vez. A ver. ¿Identificador de la carretera es un atributo atómico? Sí. ¿Identificador del tipo de carretera es un atributo atómico? Sí. Ahí voy bien. Luego. ¿Nombre es un atributo atómico? Sí. Porque solamente tienen un nombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego. ¿Kilómetro inicial y kilómetro final son atributos atómicos? No. ¿Por qué no? Porque... Luego puede empezar con otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque tramo y este... Tramo también tiene un kilómetro inicial y final. ¿Pero cómo le llamarías a eso? Porque exactamente... Dice... México-Pachuca inicia kilómetro 10. Kilómetro 10. Kilómetro 20. Que es... Una unidad determinante. Entonces, ¿es atributo un atómico? Porque siempre son kilómetros. No dice metros, ¿o sí? No. Ah, no. Es que... Yo digo que sí es atómico, ¿no, profe? Es atómico. Porque se están confundiendo porque creen que estoy guardando. Kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3, kilómetro 4, kilómetro 5, kilómetro 6, kilómetro 20. ¿Sí o no? Así es como lo están pensando. Sí. Bueno, yo como lo estaba viendo es que... Tal cual, el kilómetro inicial y el kilómetro final corresponde más bien al tramo. Pero es que tiene que corresponder en ambos. No, sí, sí, sí. Ya me había confundido. O sea, esto es la carretera. Exacto, eso es la carretera. Y el otro es el tramo. Y esto puede tener varios tramos. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tanto kilómetro inicial como kilómetro final, lo que están guardando es un valor. Y me falta la unidad de medida. Porque el valor es 10, el valor es 2, el valor es 5, el valor es 7. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me falta es la unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, ¿cómo queda? Tengo kilómetro inicial que es número, kilómetro final que es número. Y me falta unidad de medida. Ok. Sí, porque el tramo se puede poner con metros, ¿no? Así es. Entonces, ¿esa unidad de medida es atómica? Sí, ¿no? Sí, pero... No. Si es atómica... Sí, pero de carretera, ¿no? No, no, sí es atómica, pero tengo kilómetros, tengo metros, tengo millas, tengo yardas. Tengo múltiples valores para esa unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que esa no es atómica. Digo, no... O sea, sí es atómica, pero tiene múltiples valores. Exacto. Luego, verifico. Ya está todo en primera forma normal. Segunda forma normal. Todo debe estar en primera forma normal y debo de identificar quiénes son los atributos dependientes de la clave primaria. Y empiezo a ver. Identificador de la carretera es el atributo primario. ¿Estamos de acuerdo? Tipo. Ahorita no le voy a hacer caso porque es una llave foránea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nombre depende del identificador de la carretera? Nombre sí depende del identificador. Sí, depende. Perfecto. ¿Kilómetro inicial depende del identificador de la carretera? Sí. No. No. ¿Kilómetro final depende de la carretera? No. ¿Estamos de acuerdo? Porque van a depender del nombre de la carretera. Por eso tú lo pusiste. México-Pachuca inicia en el kilómetro 10. Finaliza en el kilómetro 20. México-Puebla inicia en el kilómetro 5. Finaliza en el kilómetro perengano. Ahí es donde yo estoy viendo que el nombre de la carretera depende del primer atributo. Pero el kilómetro inicial y el kilómetro final no depende del identificador de la carretera. Sino más bien dependen del nombre de la carretera. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿unidad de medida depende del identificador de la carretera? No, depende del kilómetro. No, depende del kilómetro. Así que ahí es donde vamos a romperla. Y voy a crear la tabla que se va a llamar unidad de medida. Y voy a tener otra vez primera forma normal. Exacto. Ah. Luego, arriba, donde dice unidad de medida, que es la celda de 10, ahí voy a agregar el identificador de la unidad. Porque esa va a ser la llave foránea. Ahora, crucero. Ya habíamos dicho que eran los cruceros. Pues el número de cruces que puede tener la carretera. ¿El crucero depende del identificador de la carretera? No. 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 ¿Qué era el crucero? ¿Todas las carreteras tienen cruces? No. Es una encrucijada entre una carretera y otra. Entonces, todas las carreteras tienen cruces en algún kilómetro. Así que el crucero va a depender del kilómetro final o inicial. ¿Estamos de acuerdo? Pero no de la carretera. Porque tú lo acabas de decir. ¿Ese cruce de quién depende? Del kilómetro. Del kilómetro. Pero más bien de un tramo. ¿Sí o no? Sí. Porque otra vez. Una carretera se divide en tramos. Varios tramos comunican a diversas comunidades. Dentro del tramo puede existir un cruce. Que pertenece a la carretera. ¿Ya lo vamos entendiendo o no? Sí. O sea, es que también el crucero puede estar dentro del tramo. Dentro de la carretera. O sea, antes de que termine. O sea, justo en medio, al inicio, al final. Exacto. Pero está en un tramo. Pero está en cualquier momento. Y los tramos están adentro de la carretera. Y la carretera, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien ahí o no? Sí. Luego. Tercera forma normal. ¿Qué nos dice la tercera forma normal? Debe estar en segunda forma normal. Que ya lo tenemos la carretera en segunda forma normal. Ahorita con el tramo todavía no vamos. Pero ¿qué más nos dice? Debemos de empezar a identificar los elementos transitivos. ¿Qué eran los elementos transitivos? ¿Quién me dice? Que dependen de la clave primaria para... Que los demás atributos dependen de la clave primaria. Eso es correcto. O sea, que si se cambia la... Si cambia el ID de carretera, es decir, si seleccionamos ID2, el nombre de la carretera, el kilómetro inicial y final, van a cambiar en automático. O sea, tienen que cambiar a la par. Entonces, ¿quién es el elemento transitivo? Los elementos transitivos es el kilómetro inicial y el kilómetro final. ¿Por qué? Porque dependen del nombre, pero no dependen de la clave primaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero a su vez, el nombre depende de la clave... Primaria. Exacto. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Tengo que romperla? Pues sí, se tiene que romper. Exacto. Entonces, voy a tener un detalle. Si quieres, ahí agrega una columna. Porque voy a empezar a detallar, ¿qué? A la carretera. Para que me describa, ¿qué? Todos los elementos pertenecientes a la carretera. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, voy a tener el identificador de la carretera. ¿Y qué más? Y el identificador del tramo. Antes de que pongas los tramos, no importa. El detalle de la carretera es de la carretera. No los mezcles. Mi pregunta es, ¿ese identificador del tipo es para únicamente las carreteras? Ahí se queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El nombre se queda con la carretera. ¿Pero qué voy a empezar a describir? Los kilómetros iniciales y finales irían al detalle. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y voy a agregar ahí su llave primaria del detalle de la carretera. ¿Quién sería el detalle de la carretera? Identificador del detalle de la carretera. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, vamos con el tramo. El tramo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo el identificador del tramo, que es la clave primaria. El nombre del tramo, que va a depender del identificador del tramo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y luego? Tramo inicial y tramo final dependen del nombre. Comuna no depende, así que se rompe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y como una tiene? ¿Y como una tiene? ¿Y como una tiene? El nombre. El nombre del tramo. ¿Estamos de acuerdo? Y arriba en el tramo tenemos el identificador de la comuna como una llave foránea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y vuelve a pasar lo mismo con la tercera forma normal, con el tramo. Debería de tener un detalle del tramo. ¿Pero qué no es el detalle de la carretera? ¿O son detalles independientes? Como prof, no lo escuché bien. Tengo el detalle de la carretera. ¿Estamos de acuerdo? Que se va a asociar al tramo. Pues también debe de haber un detalle del tramo, ¿no? Exacto. Y también debe de haber un detalle del tramo. Donde voy a tener el tramo inicial y el tramo final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, prof. Bueno, yo lo veo así, prof. Que lo que es la carretera y el tramo va a tener como una numeración. Y la coro, como una solamente una identificación, un identificador que es el nombre, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Así es. Pero no podría quedar con solamente una tabla. Ah, pero no puede quedar en una tabla o sí. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque número uno. Vamos a empezar a acomodar su dibujo todo raro. El identificador, donde viene tipo de carretera, identificador y nombre. Tipo de carretera. Eso ponlo en la celda B. Sí, en la pk. Ahí ponlo. Inserta columnas. Inserta. Y vuelve a insertar otra. Ahora sí, mueve el tipo de carretera a la C. Y ahora sí, ya pone la pk. Así, perfecto. Y ya tengo, se asocia un tipo de carretera a varias carreteras. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que dice el escenario. Local va a ser una carretera. Comercial va a ser otra carretera. Regional va a ser otra carretera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el detalle de la carretera. ¿Qué es lo que está jalando? Si vuelvo a mi ejemplo, sería México-Pachuca. Es una carretera de tipo, digamos, nacional. Que inicia en el kilómetro 10, termina en el kilómetro 20. Luego voy a tener México-Puebla. Que también es una carretera nacional. Que inicia en el kilómetro 8 y termina en el kilómetro 25. Luego tengo México-Querétaro. Que también es una carretera nacional. Entonces, ese identificador de carretera es parte del detalle de la carretera. ¿Si entienden por qué o no? Ah, bueno. Porque en el detalle de la carretera tiene que especificar. Bueno, tiene que obtenerse toda esta información que es. Porque estoy describiendo. Así que, ese que está seleccionando. No es de la carretera. Es del detalle. Porque lo acabo de decir. México-Puebla es nacional. México-Pachuca es nacional. Si yo digo insurgentes, es regional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Luego. La unidad. Que si son kilómetros. Que si son metros. ¿Con quién está relacionada? No está relacionada a la carretera. Está relacionada a los kilómetros iniciales y finales. Porque también están describiendo a la carretera. ¿Sí o no? Sí. Así que esa de categoría de unidad. Mándalo a la izquierda. Para que subas el detalle. Ahora. El tramo. Una carretera. Se divide en tramos. Entonces, el detalle de la carretera se va a dividir en tramos. ¿Por qué? Porque mi primer detalle está especificando a México-Pachuca. Y ahí es donde entra la cuarta y quinta forma normal. Porque nos dice que van a existir atributos del dominio de multivalor. Que es lo que vemos donde dice tramo 8, tramo 9, tramo 10, tramo 11, tramo 12, tramo 13. Sí. ¿Por qué? Porque una carretera. El detalle de una carretera va a describir varios tramos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Yo más o menos, profe, en la parte del acomodo. O sea. Reitero. Una carretera. Porque ahí lo tenías. Una carretera. Describe varios tramos. Entonces. Ese identificador del detalle de la carretera. Va a ir al tramo. Al tramo. O del tramo. Va a ir al detalle. Al detalle del tramo. El detalle del tramo. No. Va a ir al tramo. Porque otra vez. Un tramo. Varios tramos. El tramo 1. El tramo 2. El tramo 3. Le pertenecen a la carretera 1. ¿Sí o no? Sí. Así que ese detalle va ahí donde estás colocándolo. Y esa es una llave foránea. Porque otra vez. La carretera de México-Pachuca tiene cuatro tramos. tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Que pertenecen al primero. Ok. Y ahora. El identificador de la comuna no es del tramo, sino del detalle del tramo. ¿Por qué? Porque el tramo 1 inicia y termina en tal kilómetro. Y adentro de esos kilómetros hay comunidades. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y ese ID tramo no es primaria. Es foránea. Porque le pertenece al tramo. Le falta su identificador. Exacto. ¿Ya lo están viendo o no lo están viendo? Ya un poco mejor. Entonces tengo. Y ese ID comuna, mándalo a la N. ¿Todas las de comuna? Sí, todas completas. ¿Ya ven cómo está relacionándose? ¿O no? Sí, se va uniendo uno por uno, ¿no? Así es. Entonces, empiezo a aplicar. ¿Tipo de carretera? ¿Qué tipo de entidad es? Es fuerte. Así que es un catálogo. C, tipo de carretera. Nada más ponle C. Abajo es C unidad. Porque también es un catálogo de unidades. ¿Estamos de acuerdo? Luego, carretera, ¿qué es? Es un catálogo. No es cierto. No es cierto. ¿Es un detalle? Es maestra. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor grado de crecimiento. ¿Por qué va a estar la carretera? Fulana, sotana, perengana. Son nombres. ¿Sí o no? No, que hice. Obviamente, el detalle de la carretera, pues es de carretera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué es un detalle? Porque especifica todas las... Porque depende primero de otras tablas. Y empieza a describir. Escribe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el tramo? Detalle. Ah, este es... Pues es maestro igual, ¿no? Es maestra. ¿Y qué es comuna? Un catálogo. No, es maestro. No. Esa puede ser como ustedes quieran. Puede ser de ambas. Sí, ¿no? Porque puede crecer, ¿no? Puede crecer porque son comunidades. O si ya está preestablecido, es un catálogo. Ahorita vamos a dejarlo como M. Verifico. Un tipo de carretera. A varias carreteras en el detalle. ¿Estamos de acuerdo? Una unidad a varios kilómetros iniciales o finales. Un nombre de la carretera a varias carreteras en su detalle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Luego, varios detalles o un detalle de la carretera me va a describir varios trabos. Esa es una relación de muchos a muchos. Porque otra vez, el detalle de la carretera es lo que estábamos diciendo arriba. Carretera 1, carretera 2, carretera 3, se divide en el tramo 1, 2, 3, 4, en el tramo 5, 6, 7, 8, en el tramo 9, 10, 11, 12. Eso es donde yo tengo una quinta forma normal. Así que abajo, donde está la I-16... Voy a crear mi encabezado del tramo. ¿Dónde tengo que describir qué? ¿Dónde voy a jalar el identificador del detalle? ¿Pero el detalle del tramo o del tramo de la carretera? No, pero es al revés. Voy a jalar el identificador del detalle. Significa que en D-carretera va a ir el identificador del encabezado del tramo. Primera forma normal, identificador del encabezado del tramo. Abajo, identificador del encabezado del tramo. Y ese lo voy a jalar al detalle de la carretera para que se vuelva 1. Y el identificador del detalle que pusiste en tramo, lo voy a borrar. Ahí no, en M tramo, ese. Lo voy a borrar para que pueda filtrar. ¿A quién? Al identificador del tramo. Y se vuelve ahí una llave foránea. ¿Por qué? Reitero una vez más. En el detalle de la carretera tengo varias carreteras. Y cada una de ellas se va a dividir en diferentes tramos. Entonces es una relación de muchos a muchos. Y debo de romperla a partir de una quinta forma normal. Que es a partir del encabezado. Donde nos dice que no debe de existir una relación de muchos a muchos. Eso sucede cuando existe un atributo que toma varios elementos del dominio simple. ¿Por qué es lo que está pasando ahí? Se está dividiendo en muchos. Estoy teniendo muchas combinaciones. Con eso se rompe y se crea una relación de varias carreteras a un encabezado del tramo. Para filtrar un solo tramo. Y un solo tramo se va a dividir en diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ese identificador de la comuna que tienes en M tramo. Bórralo. Porque le pertenece al detalle del tramo. Bórralo. Brian. Perdón. Me perdí. De M con M. Zelda, H, 10 y 10. Borra esos dos. Porque no pertenecen ahí. ¿A quién le pertenecen? El crucero sí, eh. ¿Eh? Y ahí está. Ahora sí ya está optimizada y normalizada la base de datos. ¿Les queda claro? Ahí sí está. Pues no difícil, pero como que comprender cómo se van a ir como haciendo mínimas los valores. Así es. Hay que seguirle agarrando el truco para poder saber cómo distinguirlos. Y pues sí, la comprensión todavía. Exacto. Es que sí requiere mucho, mucho, mucho análisis, ¿no? Pues esto es análisis. ¿Por qué creen que no estamos ocupando computadora realmente? Ya me da miedo. Yo siento que esto es más mañana, ¿no, prof? No, esto es análisis. Esto es empezar a identificar qué. Ya da miedo para el examen. Esto es, por eso les dije. Una cosa es hacer el diagrama entera de la relación. El diagrama entera de la relación es cómo se ve la relación de forma natural. El diagrama relacional es ver cómo es el comportamiento lógico. Y el comportamiento lógico requiere análisis. Esto no va a venir en el examen, ¿verdad, prof? Obvio que sí. No. Sí, pues es el chiste sacar esto. Sí, para que se vea más bonito. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía me falta sacarles más cosas, ¿eh? Sí. Ah, profe. Porque de aquí hay que sacar el diccionario de datos, pero pues. Ya vieron todas las áreas que les van a ir acumulando, ¿eh? Bueno, los veo mañana. Nos vemos, profe. Vale, profe. Vale. Este, ¿crees que podamos hablar con usted? No, ya me voy. Por favor. No, ya me voy. Por favor, profe. Por favor. Gracias. No, ya me voy. Por favor. Com forma. Gracias por ver el video.